Cuando hagan una vieja Escondan la comida Porque tengo un amigo Que come alta tortilla Cuando hagan una fiesta Guarden el chicharrón Pues ya viene llegando Mi compa el Simón La gente lo critica Pues come a cada rato A cada media hora Él pide y pide plato Simón está engordando ¿Qué le vamos a hacer? Para que ya no coma Así le cantaré Simón entregó chicharrón 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 Y eso es el estilo musical de los Julio Saldana Y papá Simón cuando va a bailar se lleva una chiquilla Le gustan las parrandas, le gusta andar de gira En los grandes eventos ha sido el mejor El público lo afama pues es muy bailador Pero a la media hora, él ya agarró su plato Le digo aguanta un poco que acabe el contrato Simón está enojado, ¿qué le vamos a hacer? Para que se contente, así le cantaré Simón el tragochicharrón 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 Simón el tragochicharrón